Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este sábado 9 de julio destaca que el Servicio Meteorológico Nacional Austin San Antonio emite una alerta por intenso calor para este fin de semana en varias ciudades de Texas, en la que se incluye Eagle Pass y, por ende, la ola alcanzará piedras negras. Se esperan temperaturas entre 41 Celsius, 105 Fahrenheit, hasta 45 Celsius, 112 Fahrenheit. Ante la ola de calor extremo, la Dirección de Protección Civil en Piedras Negras exhorta a la población a mantenerse hidratados y poner mayor atención a los adultos mayores y niños. Julio López López, de 32 años, originario de Chiapas, es uno de los fallecidos dentro de un tráiler abandonado en Texas. Su afligida esposa dijo que aceptó irse para costear el tratamiento de su hijo autista. Julio pagó 250 mil pesos al coyote por un supuesto viaje VIP en el tráiler de la muerte. Una veintena de congresistas estadounidenses pidió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que no sean deportados los migrantes sobrevivientes de la tragedia de Texas. Mientras continúa en México el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, la cifra de indocumentados deportados desde Coahuila se disparó 65% en los primeros cinco meses de este año. A la par, continúa la oleada de migrantes en la entidad. El presidente local de la Cámara de la Industria de la Transformación en Piedras Negras, César Isidro Muñoz de Hoyos, dijo que la iniciativa privada y las cámaras empresariales se unen al llamado del gobernador Miguel Ángel Riquelme al gobierno federal para atender la crisis migratoria, pues les están dejando toda la chamba a Coahuila. Minutos antes de la una de la tarde de este sábado, se vio interrumpido el tránsito vehicular del Puente 1, luego de que un migrante hondureño borló a las autoridades para cruzarlo. Fue detenido. En Allende fue rescatado un migrante nicaragüense que estaba tirado y deshidratado a un lado de la carretera 57. Son mínimas las atenciones a migrantes en el puesto de control de la carretera 57 y en el Hospital General de la Secretaría de Salud. Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron en Bracketville a un indocumentado guatemalteco delincuente sexual convicto poco después de que ingresó ilegalmente a los Estados Unidos. En medio de la crisis migratoria que se vive en el sur de Texas, las autoridades de Eagle Pass piden a los indocumentados que no arriesguen su vida al intentar cruzar la frontera. En otras noticias, automovilistas denunciaron supuestos actos de corrupción en el módulo del Repube en Piedra Negras, luego de que observaron a ciudadanos sin cita que eran atendidos pagando 500 pesos de moche a los empleados para hacer su trámite. El secretario del Ayuntamiento, Armelo Castillón, destacó que Piedra Negras es pionero en ofrecer Transporte Urbano Ejecutivo Plus, al tiempo que aclaró que no se han otorgado concesiones nuevas para este servicio, sino que a los diferentes concesionarios de rutas urbanas se les ofreció reemplazar algunos camiones por nuevas unidades ejecutivas que cuentan con clima, pantalla, toma corrientes y Wi-Fi. Este sábado concluyó el proceso de destrucción de más de 240 armas de fuego y más de 7.300 municiones en la 47 zona militar en Piedras Negras. Tras poco más de un año como comandante del 12 Regimiento de Caballería Motorizada, tras arribar a Piedras Negras el 18 de mayo del 2021, el coronel Mario Gutiérrez Martínez deja su cargo para asumir a partir del sábado 16 de julio el mismo pero del 25 Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Ciudad Mier, Tamaulipas. El CIMA reparó un caído de red de drenaje en la colonia Chapultepec, pero surgió un nuevo brote de aguas negras que ya se atiende. En las últimas 24 horas, México reportó 32.195 contagios y 55 muertes por COVID-19. Coahuila añadió 810 nuevos casos, 62 de ellos en Piedras Negras, ahora acumula 157.873 contagios y 8.832 decesos. Del 2 al 8 de julio se aplicaron 245 vacunas anti-COVID en Piedras Negras e Hidalgo. Según la Administración Fiscal, Piedras Negras cerró la primera mitad del año con un cumplimiento de 57.94% en el pago de los derechos vehiculares. En materia policíaca, la Fiscalía declaró al dueño de los perros Pitbull que asesinaron a un hombre en la colonia Lomas de Santiago en Piedras Negras, en tanto que los canes fueron asegurados. El cuerpo de la víctima ya fue entregado a sus familiares. Un entrenador certificado dijo que es un error generalizar a la raza Pitbull como violenta, pues seguramente los que mataron a un hombre en esta frontera no estaban entrenados o fue un grave descuido de sus dueños. Internaron en el Cerezo al sujeto que abusó sexualmente de su hijastra de 7 años. Una joven fue hospitalizada luego de intentar quitarse la vida ingiriendo varias pastillas de medicamento controlado. Movilizó a las autoridades una riña en la colonia Lázaro Cárdenas. El saldo fue de un joven lesionado. Los ladrones vaciaron un domicilio en la colonia Villarreal, de donde se llevaron hasta la despensa. Un joven fue víctima del robo de su motocicleta en la colonia año 2000. Un vorazincendio consumió una humilde vivienda en la colonia Tierra y Esperanza. En Igolpaz arrestaron a un joven que fue sorprendido cometiendo un robo dentro de un automóvil. La policía de Igolpaz busca contratar a más elementos y actualmente hay 7 en entrenamiento. En el plano nacional e internacional, Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México de 1970 a 1976, falleció la noche del viernes 8 de julio a la edad de 100 años en su residencia en Cuernavaca, Morelos. Sus restos son velados en Santa Fe, en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador y otros políticos enviaron sus condolencias a la familia del exmandatario. Nueva York aprobó nuevos requisitos para otorgar licencias de arma que incluye el escrutinio de las redes sociales de los potenciales compradores. La policía japonesa admitió que hubo fallos en el dispositivo de seguridad desplegado en el acto electoral donde fue asesinado el ex primer ministro nipón, Shinshu Abe. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.